profesora española y tenía que dar una conferencia sobre la hora del aeropuerto a tocar en el centro y antes de entrar ella a la sala para hacer la conferencia, me esperé a unos minutos a ver si ya estaba todo preparado, yo fui y volví y cuando le dije a ella que ya estaba, profesora, podemos pasar, ella me dice, profesora, antes de entrar una consulta, una consulta, yo le digo y le dije, es un poco que acá todo el mundo hizo un poco, ah, desde el primer día no le conté, yo recaminó a los de donde ella iba a hacer la conferencia y le fui contando una serie de cosas, entonces le dije, bueno, usted está en Paraguay, es un poco, quiere decir todo, le digo, si a usted le dicen vení un poco, tiene que venir todo, le voy a dar la mitad y le digo, si vení otro poco, o si le dicen llevarle un poco, va a tener que llevarle todo, y me dicen por qué, y él un poco, y él me dio cuando yo le digo, cuando yo le digo, cuando yo le digo, cuando yo le digo, al traducir, nosotros decimos, vení un poco, mi es un poco, por ejemplo, que uno dice, llevarle un poco, traerle un poco, contarle un poco, en hombre, mi, mi, en hombre, voy a contar, hablar, decir, y mi es traducido un poco, pero es una forma cariñosa nada más de decir que son buenas que nosotros, al traducir al castellano, todos, inclusive, repito, hasta la persona que no habla Guaraní, pero por el influjo de ese castellano que tenemos, pensado, repito, Guaraní, dicho en castellano, a todos nos habla el un poco, o el un poco, como dicen, yo, al de maja, cuando le digo un poco, decirle un poco, llévalo un poco, ni siquiera un poco, y otra, otra frase, así que todos usamos, por ejemplo, es si qué, cuando ustedes dicen, vino si qué, llevo si qué, trajo si qué, contarle si qué, yo les digo a todos, si quiere, si quiere, si quiere, si quiere, entonces yo le digo, mesa, y aunque no tenga objeto, mesa, ustedes van a ver el objeto que conocemos como mesa, yo, en este momento, le puedo decirle caballo, si todo el mundo sabe que es un caballo, va a imaginar un caballo, es una vaca, igual, pues si yo le digo si qué, al decirle si qué, no va a ver nada, pero todos tenemos que decir si qué, eso viene del Guaraní, cuando yo digo, o u katu, vino si qué, o era ha katu, llevo si qué, o hombre u katu, contó si qué, si la, la, esta terminación que actúa el Guaraní, no es que nosotros traducimos al castellano por si qué, y todo el mundo dice si qué, casi, casi imposible, viviendo en Paraguay, vivir sin decirle en algún momento si qué, o el caso que le digo recién un poco, otra expresión muy muy común también es de balde, y cuando yo digo vino de balde, le llevó de balde, le contó de balde, y es lo que es de balde, el castellano existe en balde, pero no existe de balde, y eso viene otra vez de Guaraní, donde yo digo por ejemplo, o u re i, o u es de viene, y de i, traducido de balde, o u re i, sino de balde, o graja de i, que o de balde, como que u re i contó de balde, le i es de balde, pero oficialmente de balde así con esa forma no existe en el castellano, y esas son las maneras que nosotros tenemos habitualmente de usar la lengua, de conocer la lengua, y una cuestión muy interesante para ustedes, el hecho de que probablemente muchos acá hablen castellano, hablen alemán, hablen inglés, y poco hablen por nada guaraní, sin embargo, el hecho de hacer prácticamente por libros, hasta hablar varias lenguas, eso facilita mucho el aprendizaje de otra lengua, y si ustedes tienen por ejemplo ciertas estructuras básicas, de los del idioma que van a aprender, casi casi imposible que no lo aprendan, que no lo aprendan bien, yo voy a dejar a ustedes unas referencias interesantes, que van a hacer marketing acá por tema guaraní con ustedes, pero lo que quiero mostrarles son algunas cosas que pueden ser en este caso únicamente interesantes, si ustedes tienen que decir por ejemplo, lo que llamamos comúnmente en castellano los adjetivos, por ejemplo, lindo, linda, lindos, lindas, ¿verdad?, yo puedo decir, blanco, blanca, blancos, blancas, puedo decir, la casa blanca, las casas blancas, el guardador blanco, los guardador blancos, ¿verdad?, y eso, para la persona que habla castellano, se acostumbra a hacer lo que se llama la concordancia, ¿cuál es la ventaja que tiene guaraní para una persona que va a aprender guaraní?, que en guaraní no existen esas cuatro terminaciones, existe solamente una forma de decir blanco, blanca, blanco, blanca, es monotín, yo digo monotín, es todo eso, en la mente guaraní hablante, yo por ejemplo quiero decir alto o alta, alto, alta, es bioteco, y un ejemplo sencillo que les voy a dar, hay una serie de datos sobre eso que yo tengo, sobre eso que yo tengo, yo por ejemplo digo caraí yuate, pei caraí yuate, y la otra opción es ese señor alto, yo voy a decir pei cuña caraí yuate, bii, al traducir el castellano, esa señora alta, o la mi yuate, y si yo digo humi caraí yuate, en castellano, esos señores altos, y humi cuña caraí yuate, esas señoras altas, porque en castellano es alto, alta, alto, alta, el guaraní solamente es yuate, y otra cuestión de estas que les quiero mencionar es que cuando, por ejemplo, uno aprende a conjugar, existen idiomas muy complicados en la conjuración, y son complicados porque tienen lo que se llaman muchos juegos irregulares, el castellano, por ejemplo, tiene una cantidad impresionante, miles de juegos irregulares, y el guaraní tiene solamente 6 juegos irregulares, y uno que es absoluto antes de votar. Les voy a, antes de dar esta referencia, decirles que en Alemania existen universidades, y en este caso los profesores, gente hace docencia en la investigación e investigación, en algún momento tuvo que optar por una lengua americana para desarrollar sus conocimientos de lingüística, y hay universidades en Alemania que tomaron como idioma de estudio guaraní, y una de las cuestiones que más les atrajo a ellos de guaraní fue algo que, en este caso, tiene que ver con lo que les interese, la sencillez del idioma, la simplicidad, y yo les digo que solamente hay 6 verbos irregulares, casi casi lo contrario a eso es que todos los demás verbos son regulares, y la lengua, una lengua regular, es el sueño de un lingüista, encontrar una lengua que no tenga muchas complicaciones. Si ustedes quieren, de hecho serán, ya saben, por eso la anterioridad les voy a completar la información, aprender una lengua, el gran secreto para aprender un idioma pasa por saber conjugar los verbos. Si ustedes saben conjugar los verbos en cualquier idioma, yo les aseguro que tienen aprendido entre un 75 y un 80% de esa lengua. Y en el caso de guaraní la cuestión es muy simple, porque lo único que ustedes tienen que recordar son los preficos, que van, obviamente, los preficos van antes de la palabra, y a los pronombres, se, yo, de, tu, a, e, el, y los demás, ustedes le agregan, porque se llaman preficos a nueve personas, a, de, o, yo, se, a, guatá, de, guatá, de, guatá. Imagínense que lo único que en ese caso ustedes van a tener que saber son esos preficos y el verbo, ese verbo no se cambia, no, no, no se transforma. Eh, yo digo guatá desde el comenzó hasta el final, A guatá, re, guatá, o, guatá, huatá no cambió, le digo sabá, alirom mari, pare e macó, lob li år, è macó, unrires, no cambió, a guapui, de, guapui, po, guapui, cuapū, no cambió. ¿Verdad? Lo único que cambia es a, e, o, y si ustedes saben que esos cambios son al principio, ¿verdad? ya tienen parecidamente la noción de cómo se conjuga en el Guadalajara. Y quieren llevar ese verbo al pretérito, lo único que van a hacer, por ejemplo, es agregarle curí, y no va a cambiar nada, solamente a, re, o, van a decir a, guatacurí, re, guatacurí, o guatacurí, guatacurí no va a cambiar. Y si quieren llevar eso al futuro, le quitan a, guatacurí, le van a decir a, guatacurí, re, guatacurí, o, guatacurí, lo cambia, guatacurí, y ta que es la terminación del futuro. Entonces, cosas como esas son interesantes de saber cuando uno va a estudiar una lengua. Si ustedes tienen ciertas estructuras conocidas a una lengua, eso les va a ayudar a aprender más fácilmente. Otro dato interesante, el tercero del cual que les iba a mencionar es que en guaraní, por ejemplo, existen las posposiciones, en castellano existen las preposiciones. Si yo también mentalmente sé eso, puedo decir eso, entonces, mayormente no puedo, no voy a tener problemas al estructurar una oración. Hay una famosa canción en guaraní que probablemente habrán escuchado, algunos de ustedes que lo conocen a través de sus padres, es una canción con un nombre guaraní que se llama desde lejos, es la traducción de la gente. Sin embargo, si ustedes se ponen a analizar, la palabra, quiere decir lejos, y significa desde. En guaraní decimos lejos desde, y no desde lejos. En castellano decimos desde lejos, pero en guaraní es la traducción lejos desde, existen posposiciones. En castellano son las preposiciones, en guaraní son posposiciones. Y una última, la cuarta de los cuatro casos que les quiero mencionar, es por ejemplo que hay mucha similitud entre lo que es el castellano de guaraní y, por ejemplo, en inglés, en ciertas construcciones. Una de ellas es, por ejemplo, cuando se llama construcción definitiva, que es la hija de Pedro. Entonces les muestro según el ejemplo. Si yo digo, el hijo de Pedro, y después digo la hija de Pedro, la casa de Pedro y el patio de Pedro, en guaraní va a cumplir una construcción contraria, y primero va a estar Pedro. Pedro con Perú, roga, Pedro con Perú, la hija de Pedro. Pedro con Perú, roga, la casa de Pedro, y el patio de Pedro. En guaraní primero está el poseedor y después lo que posee. En castellano, primero está el poseedor y después está el poseedor de Dios. La hija de Pedro, el hijo de Pedro, la casa de Pedro. En guaraní primero Pedro y después lo que posee. Perú, la fin, Perú, la fin, Perú, roga. Esas cuestiones son importantes cuando cualquiera de ustedes va a aprender. Y te vuelvo a repetir, venidos ustedes de acá, retornados, o los que se quedaron a estudiar acá, van a ejercer la profesión, vamos a suponer, de ser ellos médicos, y un médico acá en Paraguay trabajando en cualquiera de estos hospitales, desde el Instituto de Previsión Social, al Hospital de Clínica, al Hospital San Pablo, a cualquiera de los que están acá en el entorno, y ni siquiera habremos los que están un poco más respirados, reciben diariamente a una cantidad de pacientes, probablemente un porcentaje muy alto de pacientes, que conocen los nombres de las enfermedades, o que describen las patologías que tienen en guaraní. Y aquí, normalmente, cuando el médico, la médica, pide socorro y busca a alguien, y pide, por favor, a mí, a traducir, porque yo no entiendo lo que dice. O está el caso de aquel que entiende, pero no puede decirlo para mí, porque no habla bien para mí, o no habla para mí. Entonces, ¿qué hace? Acude a otro médico, a una enfermera, a alguna persona que está por allí, que pueda venir a decirle al paciente, bueno, va a tomar esto, va a tomar tantas horas. ¿Por qué? Porque esa persona que viene a usufructurar el servicio médico, a la hora de... Acá, por ejemplo, el nombre de una famosa enfermedad, que no hace falta aquí en el médico para preguntar, si era antes de probar, que ahora te veo, no es eso nomás, la gente conoce lo que se llama el cogeo, y se dice para mí, cogeo. Y en la versión de un médico, ese que pasó por la universidad, eso probablemente se va a hacer hidrocepatia. Pero el paciente o la paciente que viene, uno le dice, mi hijo tiene hidrocepatia. El que viene o la que viene al médico, el que dice, se nos dio yo que hago. Que no queo mi hijo. Y eso el médico tiene que conocer. Si viene una persona y le dice, por ejemplo, que la criatura tiene gastroenteritis, la presión médica, el que viene o la que viene no dice gastroenteritis, que dice cambio y derecho. Cambio y derecho. Y eso el médico tiene que saber. Ah, ya que esté de acuerdo con que el paciente le ha dado honor a mí. Si es que el médico no entiende eso, hay un corte peligro de vida de ese paciente o de esa paciente. ¿Verdad? No hay cosas como esas. Son muchísimos los casos de lo que se llama la terminología médica. Y hoy, en las carreras de medicina que tenemos en el país, en todas las carreras se pide para mí. Lo mismo ocurre con la gente que estuviera derecho. Van a ser abogados. Acá es que ustedes, seguramente, más de uno o una. ¿Y qué va a ocurrir? Que hoy, en el juicio oral, necesariamente, el juez o el fiscal o el abogado tiene que entender el abogado cuando hay, en este caso, un encauzado, por ejemplo, una encauzada, eso va a entrar al abogado. Y hoy, muchos abogados, cuando saben que el juez o el fiscal no tiene guaraní, ya utilizan eso como una estrategia y le dicen a sus defendidos hablarle guaraní. ¿Y por qué? Porque la ley está donde dice que esa persona tiene que ser escuchada en guaraní. Ni siquiera puede ser traducida. Es decir, él o ella dice algo guaraní que acá le traduce al castellano. Así como dijo él, eso se detiene con ella. Si hablo guaraní, acá se le tiene que asentar esa información de esos datos que dijo en guaraní. Ocurre con un ingeniero. Un ingeniero puede que tenga los estudios más altos, pueda tener un PHD. Es decir, que en ingeniería pudo haber estado en la mejor universidad del mundo, pero va a venir acá, va a pisar el suelo y se va a encontrar con gente que, muy inconsciente, le va a escuchar y le va a tener guaraní. Entonces, es la razón por la que para ustedes va a ser interesante o importante, en este caso, tener esos conocimientos. Va a pasar por una cuestión muy, pero muy importante para ustedes, entender la lengua. Pero va a ser mucho más interesante si ustedes son capaces de decir, por lo menos, alguna frase en guaraní. Nadie les dice, en este caso, que hablen un guaraní perfecto. Pero con que a veces ustedes vayan a una paciente o a un paciente, en el campo médico, y le digan, va a decir, va a decir, va a decir, va a decir, eso ya cambia la situación. Eso ya genera un marco de confianza entre ustedes y el usuario. Pero cuando hay veces, de entrada a esa persona que solamente hablaba de la amiga, hablábamos totalmente que teníamos, como que esa persona ya comienza a retirarse un poco más y mantiene cierta distancia. Es como que no se genera ese espíritu de confianza. Entonces, son algunos datos que creo que son interesantes para el manejo de ustedes con respecto al uso, al conocimiento de la lengua guaraní. Probablemente, aunque la estadística habla de un 27%, es una de las estadísticas, digamos, más aceptadas, más confiables. En el último censo uno dejó datos así muy fiables, pero el anterior decía 37% de la población de Paraguay, monolingüe guaraní. Es decir, es más hablante guaraní, o hablante guaraní, y entiende poco o casi nada de castellano, y no dice nada o dice poco en castellano. Y la misma cosa ocurre con la otra parte de la población, que es solamente el monolingüe en castellano y que no habla guaraní. Entonces, para esos casos es importante conocer las dos lenguas. Y conocer dos lenguas, y tres, y cuatro, y todas las que ustedes quieran. Bueno, quiero saltar la guía al otro campo. Existe un inventario de lenguas que hizo la UNESCO, la Dependencia Especializada de las Naciones Unidas, acerca de cuántas lenguas existen en el mundo. Y ese inventario apropió como resultado más de 6.000 idiomas en el mundo. De esos 6.000 idiomas, más de la mitad, en realidad los datos del año pasado decían 3.323 lenguas en peligro de muerte. ¿Y cuándo entran en peligro de muerte las lenguas? Cuando, según este informe, cuando tienen menos de 100.000 hablantes. Y la otra cuestión es muy, pero muy interesante, cuando no tienen presencia en internet. Cuando esas lenguas no tienen espacios en internet. Entonces, con respecto a guaraní, una cuestión muy interesante es que los 100.000 hablantes de guaraní pasan por lejos. Acá en la región, entre Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, en la parte de Uruguay, se calcula que hay 11 millones de guaraní hablanos. 11 millones de personas que en algún momento pueden cruzarse en el camino de ustedes y plantearles un diálogo, una conversación en guaraní. ¿Verdad? Y por el otro lado, el tema de la presencia guaraní en internet. Por ahí, entonces, vamos a hacer la primera relación entre el gobierno guaraní y lo que en este caso es Alemania o el Alemán. Ustedes saben que el primer sitio que guaraní tuvo en internet es obra y clase de un alemán. El doctor Wolf Lustig, profesor de la Universidad de Mainz de Alemania, él fue el primero que levantó, creó un espacio, un sitio para guaraní. Él lo hizo, en este caso, en cuatro idiomas. Lo hizo, obviamente, en guaraní, en castellano, en alemán y en portugués. Y este señor, también alemán, él creó, en este caso, el nombre, la denominación de internet en guaraní. Y él comparó, el señor, repito, este profesor alemán, comparó a internet con una telaraña. Y de allí, entonces, no encontró la mejor palabra para denominar a internet, que es señalutí, señalutí, y se parecen a las telarañas. Entonces, gracias al profesor Wolf Lustig, de la Universidad de Mainz de Alemania, el guaraní tuvo, en 1995, el primer sitio en internet. Y, por el otro lado, ocurrió la otra cuestión interesante, cuando que, gracias a él también, se le puso nombre a internet en guaraní. Entonces, cualquiera que pregunta cómo se insiste en guaraní, la respuesta añadió a ti. Y quién es responsable de eso, el doctor Lustig, el alemán. Bueno, les quiero mostrar seguidamente esto que está acá. Hace 12 años, para ser más exacto, en octubre, fin de octubre de 2007, así como ustedes a veces entran a Wikipedia o a cualquier lugar que están buscando una información que necesitan. Un día sábado, yo estaba necesitando un dato sobre un tema que iba a utilizar en una clase de una de las facultades de San Lorenzo. Entonces, entré, pero media hora antes, yo había terminado un cuento sobre fantasmas, sobre horror, en guaraní. Entonces, saqué mi información y hasta ahora no sé por qué. Le dije entre mí, bueno, ¿será que yo puedo alocar este cuento mío en Wikipedia? Pues yo soy usuario, era ya en ese entonces usuario, que hice abrir una página de edición, copié el cuento, pegué, le puse el título, le di enter y se fue, ¿verdad? La cuestión es que, un rato después, yo recibo un correo en un cartellano así, muy mal hablado, que después realmente era, simplemente la persona estaba usando un traductor. Y bueno, la persona que me escribe me dice, un poco más, un poco menos, entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español, y me escribí enseguida, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama Abrahamí. Si usted quiere, explíqueme de qué se trata el artículo, y si él te corresponde, yo le voy a ayudar, yo soy editor de Wikipedia. Y firmaban el correo cortito así, Hugo, que es un nombre tan común, ¿verdad?, un nombre latino común, y .arg. Yo he visto Hugo, ART, y Argentina, ¿verdad? Entonces, sobre la marca le respondo, porque me dijo que le enviaran un correo adjunto, un archivo adjunto, perdón, el artículo. Entonces yo le respondo y le digo, estimado Hugo, efectivamente, se trata de ahora en mí, yo soy de Paraguay, mi nombre es David Galeano, el artículo contiene un cuento, le dije, un cuento sobre fantasmas, y le hice un resumen a la que era la historia. Y al enviarle eso, ya al final le puse así como para tratar de ponerme bien con él. Le dije, me pone muy contento, yo soy un patriota latinoamericano, un argentino, un marido, y fue el correo. Un minuto después me vuelve a escribir, y me dice, lamento mucho informarle, yo no soy ni argentino, ni no soy americano, yo vivo al otro lado de su país, yo vivo en Lituania. Mi nombre es Saluna Cincus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Impresionante, ¿verdad? Yo pensaba que era acá cerquita, al otro lado del mundo, entonces él me dice, salga y vuelva a entrar en 5 minutos. Entonces, pasaron los 5 minutos más largos de mi vida, ¿verdad? Entro yo y encuentro, finalmente, cuentos, inclusive con la figurita fantasma, ya editaba por él. Pasó, a mí era lo máximo era poner un cuento como... Ese en Wikipedia era el único propósito que yo tuve, ¿verdad? No, 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 no. Bueno, entonces, sábado, domingo, lunes, martes, me vuelve a escribir, él. Y me dice, si tiene estos 2 cuentos, envíenme. Y a mí los nuevos eran cuentos, así que le mandé los 2 más. Y otra vez con la misma historia sale y entro en 5 minutos, vuelvo a hacer lo mismo. Entro, otros 2 cuentos ya, todo editado con unas figuritas allí. Y bueno, pasó, martes, vuelve, vuelve a pedir otro, pero me pidió 3. Me volví a pedir 3. Y a 10 días más o menos de esa relación así tan especial que empezó, él me dice, me interesa algo para mí, tengo que aprender lo para mí. Le pido, por favor, que de ahora en más me escriba en castellano y me ponga al lado, como tengo que decir eso en guaraní. Y me envíen un audio. Me complicó la vida, ¿verdad? Es que significaba el tabaco. Entonces yo le pido, por ejemplo, mi amigo Saruna, Sanguinun Saruna, coja de aquí, al aracán desde el río, toma la hamburguesa de información. Y aparte, te grababa y me enviaba. Ustedes no van a creer que 2 días después él comienza a creer ya solamente guaraní. Sanguinun le dijo, ah, para el aracán, te digo, mas a 2 mañana me voy a hablar. Y para mí fue terriblemente interesante la reflexión porque yo le dije, pues, como, como, como estás haciendo esto, Lecho. Y me dice algo que usted no sabe, pues yo le explique que no tenía ninguna formación en informática. Y él me dice algo que usted no sabe, que una fórmula que habrá estudiado en trigonometría y otras más, ecuaciones y otras, nosotros perfectamente podemos usar la lengua. Lo que ustedes de, del otro lado como letra, de este lado son fórmulas matemáticas, trigonométricas. Eso es normal. Tremendo, muchachos. De aquí en más comenzamos a comunicarnos a Hernán. Y después comienza, eso habrá sido día 12, 13, me dice, bueno, le digo, quiero pedir unas traducciones. Y sí, le digo, no hay problema. Y yo pensé que iba a ser una cosa cortita, ¿verdad? 5, 11, después 10, después 20, después 30, después 50, después 100. Y empezaba yo a las 10 de la noche acá. Yo creo que eran las 10 de la mañana, yo a las 10 de la noche acá. Ya dormía a las 6 de las 4 de la mañana. Acá mi señora ya, una cosa impresionante la forma en que él me decía, venía acostado a dormir ya a las 6 de la mañana, yo me iba a ir a hacer traducciones. Y bueno, sin engañar, 45 días después que él me escribe, de una manera para mí todavía hasta ahora bastante fuerte el mensaje que me pasó. Me dice, si hoy todos los paraguayos quieren morir, pueden morir y el guaraní ya no va a morir porque desde hoy tenemos Wikipedia en guaraní. Y es esto que ven ustedes acá. Esto empezó con él. Esto tiene fecha de ayer. 4. Ayer se alocó una información, quiere decir eso. En 2019 hay 3.703 cuartieros, pues son páginas. Y esto equivale más o menos a unos 15.000 artículos. Si yo tuviera que mostrarles en un ancho más, no tendría este ancho lo que es Wikipedia guaraní. Y para que ustedes sepan, de las 6.000 lenguas que hay en el mundo, solamente 370 lenguas tienen su versión propia de Wikipedia. Obviamente el alemán, el inglés, el castellano, el francés, el árabe, el chino y después en orden decreciente todas las otras lenguas. En el caso nuestro, el guaraní tiene entonces la versión propia y el que entra acá únicamente va a encontrar guaraní. Pero va a encontrar de todos. Bueno, pasaron los días y él me dice... Yo desde un comienzo cuando me di cuenta que ya iban traducciones una de estas reportas y después me decía esto para la interfaz y eso es lo que ustedes ven allí. en esta parte. Bueno, la leyenda es un libro que después puedan observar mejor. Al ir haciendo eso yo me daba cuenta que yo estaba haciendo una traducción de la interfaz. Y entonces en algún momento yo le digo, ya la forma que nosotros estábamos así muy amablemente, yo le decía a él, mira que yo no tengo recursos económicos, yo sigo profesor, trabajo acá en una universidad, hagamos lo que hagamos y bueno, pagar lo que estamos haciendo va a ser imposible. Yo no tengo recursos. Porque él me contó que en muchos de estos otros países, en el caso de Alemania, Estados Unidos y compañías, asumían esto como casi una política de Estado, una política de gobierno. Y era el gobierno el que tenía un grupo de gente que hacía las traducciones y dos equipos de gente trabajando. En este caso era yo solo y él del otro lado. Bueno, entonces cuando le digo yo eso, el día que me pasa ese mensaje, de nuevo yo le digo a él, esto es enorme, esto es extraordinario. Le digo, yo solamente te quiero insistir que no tengo forma de pagarte, yo te quedo agradecido por toda la vida, por así, porque te vas a tener algo como un héroe hasta los últimos días. Bueno, pasaron dos o tres días después que él me inscribió, y él me dio un servicio de prueba y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y le digo yo, ¿por qué era usted? Y de vuelta le digo, ¿verdad? Le digo, ¿cómo le digo? Y me dice él, yo sé que en Paraguay se toma una bebida que se llama Tereré, yo quiero tomar Tereré. Ese fue el mensaje. Bueno, entonces salimos y vinimos acá al Luque, compramos un lindo equipo que eran dos en uno, el equipo de Tereré y el equipo del Master. Y después fuimos a comprar uno de esos paquetes lindos de hierba, compasados allá, pusimos toda la caca, llevamos a estas empresas de correo, pero ninguna quiso enviar por el tema de la hierba, ¿verdad? Por el tema de la droga y todo lo demás. Hasta que una persona me dice, esta es la única forma que usted va a poder enviar es por balita diplomática. Entonces fui al Ministerio de Relaciones Exteriores y le hablé a unos amigos allí y les dije si habría alguna posibilidad enviar, que era algo muy especial que les pedía. Bueno, entonces allí me dicen que no había problema. Entonces pedí todas las coordenadas y va el correo y unos días después yo recibo una fotografía de este amigo y confirmándome que le llegó el paquete que yo le envié. y acá en esta área, le ven a 17 años, salvo una 5, yo les he dado a ustedes, editor oficial de URQ, en Lituania, tomando Terebé. y me dice él a mí, aquí yo salvo una 5, tomando Terebé en Lituania, a 25 grados bajo cero. Ya me pido el rojo, ¿verdad? Y, pero después le hice una observación, le dije, te equivocaste, porque yo te pide dos equipos de ellos. Vos tenías que haber tomado en la guampa, vos estás tomando en el mate, que yo soy para tomar agua caliente. Se me mató la risa, después me mandó otra foto tomando allá en la guampa. Pero este es el muchacho, gracias a quien hoy, el guaraní tiene Wikipedia en su propia versión. Cuando pasó otra vez un tiempito, dos o tres días, él me hace nuevamente un comentario, me dice, Wikipedia es internacional. Wikipedia no puede solamente tratar de más de Paraguay. Wikipedia se tiene que publicar todo lo que ocurre en el mundo, así como en inglés, en alemán y en francés, se tiene que publicar también el guaraní. Y yo que ya dije, acá terminó la historia, estamos todos felices, ya no hay nada que hacer, bueno, entro nuevamente en el diálogo con él, digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo te insisto, yo no sé nada informático, yo estoy haciendo esto, acuerda a tus indicaciones. Y ahí me dice, ¿por qué no empezamos? Con el personaje más juzgado del mundo. Yo le digo, ¿y quién es el personaje más juzgado del mundo? Jesús. No fue Jesús. Y ahora que me dan esa palabra clave, le voy a preguntarle a él en el rating, en qué lugar está. De todas maneras, está la producción. Me dice John Lennon. John Lennon, en el 2007, era juzgado diariamente por entre 25 y 30 millones de personas diariamente. Entonces él me dice el desafío, pero ¿y por qué no le traduce John Lennon? Para empezar con él, el nombre más juzgado de la tierra. Y entonces, yo entro a... Voy a internet. Y ustedes saben mejor que yo, que los artículos que están allí, están todos vinculados a un sistema de protección intelectual. Y cuando uno hace el famoso copia y pega, uno deja... Eso deja... Y fácilmente se puede descubrir, y puede haber, por cierto, una acción de legado internacional, y tal de eso, ¿verdad? Así como ocurre con la foto, con todo lo que está en internet. Yo lo que tuve que hacer es, buscar más o menos 4 o 5 fuentes, y armar mi propio texto primero en castellano. Y de allí, hacer después la traducción. Y ustedes acá, al entrar, en esta parte que les... te voy a mostrar donde me voy a ubicar acá. Acá está el cursor. Ahí dice GK. Y ustedes ahí pueden escribir... John Lennon. Y entonces, vamos a ver... Ahí está. Este es John Lennon en guaraní. De comienzo a fin, John Lennon y los Beatles en guaraní. Lennon y Beatriz. Ustedes van acá. Y sin tener que... Les voy a hacer inclusive una... una oferta a ustedes. Yo sé que a lo mejor puede ser un desafío un tanto complicado en el trabajo. Lo que les hacía interesante, la profesora me dijo que... a ustedes les gusta ese tipo de experiencia, y creo que sería interesante. Hacer una prueba corta. ¿Qué lindo sería, por ejemplo, tener la historia con el que hoy es en guaraní? Yo les digo, empezar así, editando, dirían, en diez líneas inicialmente, y luego vamos reeditando. Eso se puede reeditar hasta completar toda la historia que quieran. En qué año se fundó, quién, decir algunos nombres de gente que pasó por acá, las características que tienen en la institución, cosas como esas. sin que sean muy complicadas. ¿Y qué es lo que esto les va a permitir? Abajo, como en Wikipedia, en todas las Wikipedias, todos los que colaboran se convierten justamente en eso, colaboradores. Son donadores o donantes. Y lo que hace Wikipedia es un reconocimiento como este, que está ahí acá al final, como esto está en guaranía, que ahí se ojaín. Escribió esto quién y aparece el nombre de la persona. Entonces, puede que en este caso, ustedes puedan aparecer colectivamente, o todos los que hicieron en el artículo, aparecen sus nombres en orden alfabético, uno abajo del otro, como gente que aportó algo a Wikipedia guaranía. En este caso, con relación al colegio, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero mostrarles de esto? Sin tener que salir, por ejemplo, justamente acá, en el primer lugar, van a encontrar que está Ambueni, y dice, otro idioma en primeros, Deutsch, el alemán. Entonces, yo voy acá, y voy a encontrarlo, obviamente, a John Lennon en alemán. Sin salir de Wikipedia, sin salir, entonces yo puedo buscar, por ejemplo, a John Lennon en francés, ¿verdad? Y me lleva, entonces, a John Lennon en francés. Sin salir de allí, entonces yo puedo buscarlo a él, por ejemplo, acá en inglés, ¿verdad? Y, nuevamente en inglés, sin tener que salir en Wikipedia, yo voy a Abáñez, y Abáñez me lleva a traer la versión de guaraní. La cuestión interesante es que, de John Lennon, existen, si quieren ustedes, 130 traducciones. su biografía, se tradujo a 130 idiomas del mundo, y uno de los 130 idiomas del mundo es guaraní. ¿Qué significa esto? Eh, algo que probablemente ustedes escuchaban, muchas veces, inclusive, hay veces, a mucha gente le generó así como una especie de, sensación de desagrado, el hecho de hablar guaraní. El guaraní es una lengua que sufrió mucho. Eh, sufrió mucho en el sentido de que, eh, desde un comienzo siempre hubo un, una especie de, de proficción, de grabación, eh, por el simple hecho de ser una lengua nativa de acá. Hubo gente que acá se aburrió, por hablar, hablar un idioma, y por hablar un idioma, aburriarse. Ustedes, seguramente, habrán escuchado la palabra yurú, es boca, y pt, y voltear. Y tal, tová, tová, cara, pt, es pegarla en la cara. Pero pegarla en la boca, es yurú pt, es yurú pt, pegarla en la boca. ¿Por qué? Porque está hablando para mí. Hay gente que recogió el patio, por ejemplo, acá, este es ya muy grande, pero, el patio más reducido que este es la escuela, diciendo, eh, que estoy acá por la palabra ni. ¿Verdad? Y recogían, por ejemplo, el patio de la escuela, hasta, hasta la hora de lo exceso. Eh, yo llegué a conocer a un señor, ahí, combatiente de la guerra, un poco más retirado de la zona de casa, para que un día, me fui, eh, hacer una jornada con un grupo de profesores, y él me lleva hasta, frente de la casa, cuando yo le conté, para, para, suponiendo que él, en este caso, no conocía esta historia, que la gente se abrió, y yo, que le pegaban por la boca, por la lado de mí, él me lleva, frente de la casa, y me muestra el patio de la escuela, y me dice, ahí en el medio, ahí estaban dos parantes, uno al lado del otro, totalmente trenzados, alambre de púa, hasta seis metros de altura. yo le decía, yo le decía, no es combatiente de la guerra de espíritu, me decía, bomba macera, para qué, él me decía, cuando nosotros, íbamos a la escuela, ni hablábamos castellano, ni veíamos castellano, el, el, el director de la escuela, a terminar las clases, nos entregaba un papelito, y había sido, ah, la indicación, cada vez que van a ir al almacén, a comprar algo, que lleven, y entreguen el primero papel, al dueño del almacén, entonces, iban, ellos, antes de pedir aceite, o que sea, a fideos o a dos, me entregaron el papel, y había sido, que en el papel decía, si este niño, le habla para mí, avisa la división de la escuela, entonces, el director, en este caso, él que avisaba, que tal, o cual niño, le habló a Guaraní, y esos, eh, eran llevados aquí, al patio de la escuela, y tenían que subir, de Guaraní, a la cigarro, se les enseñó a criminal, los tenían que subir, a tres minutos de altura, había atacado, el alambre, le pude quitar, yo estoy acá, por la lado de Guaraní, y era prohibido, era prohibido, era prohibido, acá, y no lo sigues, de la guerra de los 70, de la guerra grande, eh, una de las cosas, que siempre se dijo, eh, para destruir, para vencer a Paraguay, más que las armas, que nosotros podamos tener, el miedo, era el idioma, el Guaraní, es el que acá, siempre generó, un sentido de cohesión, entonces, una manera de destruir, a la gente que vive acá, eh, pasada por destruir la lengua, de la guerra, y después lo que este señor, me decía, ayer arriba, me decía, el profesor, se sonríe, y me dice, pues yo, eh, verdad, pero yo le digo, eh, se da la vuelta, sonriendo, y me dice, profesor, a nosotros, a nosotros, a nosotros nos gustaba más estar aquí, porque allá en la clase no entendíamos nada, entonces, acá estábamos gritando, gritando Guaraní, pero, estábamos acá afuera, y no teníamos de pasar, esas circunstancias tan difíciles, de entrar en una sala de clase, y no entender, yo, por eso siempre le digo a todos, si ustedes se ponen del otro lado, verdad, y, entendiendo que acá ustedes, eh, hablan todos, alemán, inglés, cartellano, también Guaraní, digamos, ninguno habla chino, no suponía, ninguno habla chino, y sin que la profesora Elsa, o la profesora, Perla, o la profesora Normandes, haya dicho, bueno, a mi profesora le hablo, iba a hacer la charla en chino, yo no, nadie avisó, entro yo acá, comienzo a hablar chino, y para ninguno, usted no va a votar, yo ya estaba hablando acá, en Santo Covete, y ustedes tratando de entender, qué le digo, verdad, esa misma situación, pasa en esta prueba, que habla para mí, cuando entra un profesor, o una profesora, que solamente le habla en castellano, está allí, yo suelo hacer la prueba, cuando yo termino de hacerles un discurso en castellano, le pregunto a ellos, si me entendieron, me dicen que no, y cuando yo les pregunto, si quieren que les diga eso mismo que dije a Guarandí, y todo el mundo me dice que sí, comienzo la Guarandí, y él como que se abre la puerta, y entra al sol, allí me entienden, allí me entienden esa gestura, cuando, yo recuerdo que una vez que ve, y eran cuatro libros, que un amigo me, me entregó para entregar también a la biblioteca, a una escuela cerca de mi casa, cuando les conté todo eso en castellano, eran alumnos del segundo grado, ocho años, y cuando, les pregunté, si querían que les diga todo eso ante Guarandí, me dijo que sí, cuando les, les expliqué eso Guarandí, uno de los, una de las escrituras reaccionó, y, y, porque me entendió, me dijo, que por qué estas 24, y nosotros acá somos muchos, pero todo eso me dijo Guarandí, no me dijo castellano, pero recién pudo decirme eso, cuando me entendió a mi Guarandí, por eso ustedes tienen que darse cuenta que, el tema Guarandí no viene sacado una cuestión de, de, queremos que hable todo Guarandí, y, por qué, por qué sí, que también están los derechos humanos de mucha otra gente, que como ustedes, tienen el mismo derecho de aprender, por qué esa gente va a tener que ser incluida, y solamente unos cuantos van a ser beneficiados, de eso se trata, bueno, quiero terminar esto, con lo siguiente, eh, acá, fíjense en este otro, donde estamos en este momento, yo le dije, hay dos condiciones muy importantes, según la UNESCO, para que las lenguas tengan larga vida, la que tiene menos de 100 mil hablantes, ya están en peligro de muerte, ustedes saben, este es el año internacional de las lenguas indígenas, ustedes saben que en Paraguay, hay comunidades indígenas que tienen 400 habitantes, pero hay una, que está en la zona del Noro, que es la zona donde hoy, se produjo ese incendio tan grande, cerca del Pantanal, donde una de las familias, solamente tiene 140 últimos habitantes, en esta sala, van a sobrar espacios, y acá, no entendemos, nos quedan las 140 habitantes, que en este momento, van a morir, tristes, dolorosos, pero van a desaparecer, y con ellos, no desaparecen físicamente, solamente ellos, desaparece la cultura, desaparece la lengua, desaparece cientos de años de historia, y esa comunidad, asumió inclusive, una decisión, mucho más complicada, mucho más terrible, como no tienen agua, tienen que caminar, 10 a 15 kilómetros, como tienen una temperatura, casi entre 50 y 55 grados por día, cuando ya no hay animales, que consumir, entonces, ellos decidieron, no multiplicarse más, y si así, por un accidente, una mujer, allí, queda embarazada, que hacen, dejan, que esa mujer, se empine de embarazo, que nazca la criatura, y al salir del vientre de la madre, en una fosa, al lado, se entiende, arriba del vientre de la madre, ustedes me van a decir, están locos, pero que van a hacer, si no tienen otra posibilidad, ellos dicen, que igual van a morir, entonces, si yo le digo, que hay idiomas, que son hablados, por 140 personas, yo le digo, que el guaraní, ha hablado, por 11 millones, de pacotales parlantes, de Paraguay, Argentina, Brasil, o diré, Uruguay, entonces estamos lejos, y lejos también, ahora cuando, en el otro punto, de análisis, la presencia, de las lenguas, en internet, Wikipedia, Wikipedia, como se llama guaraní, es la versión inicial, de que el guaraní, hoy está presente, en internet, y los otros, es lo que está acá, que decía, con esto voy a terminar, eh, es lo que, todos ustedes conocen, en algún momento, ustedes pueden usar Google, o pueden usarlo así, la Firefox, ah, para, como navegador, al entrar, la máquina, se instalas, ¿verdad? Eh, son muchos, los que dicen, que se usa más Firefox, en el mundo, que Google, ¿verdad? Sin embargo, una cuestión, muy interesante, pasa por lo siguiente, cuando, eh, muchísima gente, entró, y puso la palabra guaraní, eh, que es lo que hizo, ese, entonces, continuamente, la gente, pedía información sobre guaraní, generó, eh, la atención, eh, Google primero, y Google, trabajo por su interfaz guaraní, como consecuencia, de ser una lengua muy buscada, como consecuencia, de que mucha gente, pide datos sobre guaraní. Y, en segundo lugar, Mozilla, nos plantea, a la Universidad Nacional de Asunción, al atender la lengua y cultura guaraní, en la Secretaría de Políticas y Jurídicas, del Paraguay, y también a la Comunidad Mozilla, Paraguay, la posibilidad de traducir, el navegador. Y ustedes se dan cuenta que, la figura que tiene allí, es la de un zorro, con una, ola, de fuego. Y, sí. Entonces, yo recuerdo que saqué la fotografía, esta que ven allí, es la de, la imagen del robo. Y, eh, fui hasta, hasta el Indy, aquí, en el centro, y a un líder que yo conozco, hace muchos años, un anciano, que le mostró la foto, y le dice, y mira la foto, y le dice, Aguara. Este es un sorpresidente, Aguara. Mira más, me dice, Uruguay Tatá. Tiene la cola de fuego, Uruguay Tatá. Aguara Tatá. Ese nombre, nosotros le pasamos a Mozilla, y Mozilla, aceptó que la versión, de, seis mil lenguas, solamente, trescientas setenta, tienen Wikipedia. De seis mil lenguas, solamente, ciento nueve lenguas, en el mundo, tienen, su versión propiedad Firefox. Firefox, Firefox, Zorro. Aguara, Zorro, Tatáfuegos. Y, e hicimos, el desafío, entre nosotros, y que fue el resultado. Empezamos en el dos mil trece, terminamos en el dos mil dieciséis, se tradujeron cincuenta mil palabras, del inglés, y del castellano, guaraní, y hoy ustedes pueden entrar, a, la versión guaraní de Firefox, totalmente guaraní. Acá dice, descargar la voz, si tienen la demensa, pueden hacerlo, en su casa, pero si ustedes tienen el celular, aquí en la aplicación, que dice, mosita, le dan un click, aquí en la parte de arriba, lado derecho, parte superior, tres puntitos, le dan un click aquí, entran a generales, a general, perdón, en general, ustedes eligen idiomas, el idioma eligen de guaraní, y su Android, va a comenzar a funcionar en guaraní. Esta es la versión para guaraní, perdón, la versión para Android, y la otra versión que tenemos, en este caso, para las computadoras de mesa. Esto está totalmente en guaraní, y es uno de los logros más importantes que tuvimos, porque el guaraní en este momento, de todas las lenguas americanas, es la única, la única lengua americana que tiene su propia versión del navegador Firefox, con el nombre de Aguaratatá. Bueno. ¡Gracias!